Martín Miguel de Güemes fue uno de los personajes claves dentro de las luchas por la independencia. Con sus gauchos logró contener las distintas incursiones de las tropas realistas asegurando la defensa de nuestro territorio desde el norte. Gracias a su genio militar y a la bravura de quienes lo seguían, ha dejado para la posteridad una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Pero, ¿qué sabemos sobre su vida? ¿Sobre su trayectoria política? ¿Sobre sus hazañas junto con los infernales? ¿O de su muerte? Este video aborda estas cuestiones, por eso hoy vamos a ver una breve síntesis de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyena y la Corte nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1785. Hijo de un funcionario de la corona de origen español, Gabriel de Güemes Montero Barcena Gómez y de Magdalena Goyena y la Corte, a los 14 años, tanto por deseo propio como por aspiración de sus padres, el joven Martín ingresa al regimiento fijo de Buenos Aires destacado en Salta, adquiriendo conocimientos prácticos en el terreno militar. En 1805 fue enviado con su regimiento a Buenos Aires ante el temor del virrey Sobremonte a un ataque inglés, el cual efectivamente se realizó en dos ocasiones, 1806 y 1807, en donde el joven Martín tuvo una destacada participación durante la reconquista de Buenos Aires. Después de la segunda invasión, cayó enfermo y se enteró tiempo después del fallecimiento de su padre, lo que hizo que solicite licencia para regresar a su Salta natal. Una vez producida la Revolución de Mayo en Buenos Aires, sus principios debían ser reconocidos y aceptados por los demás territorios del antiguo virreinato del río de Aplata, aunque sea por la fuerza. El problema de la guerra se instalará de inmediato en el territorio y es aquí donde aparecerá nuevamente Güemes. Como integrante del ejército del norte, Martín Miguel fue puesto al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, que era un punto estratégico para evitar el avance realista, ya que, antes de la Revolución, era paso obligado que comunicaba a la región con el Alto Perú. Este se destacó en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. En 1812, y por orden de Belgrano, que era jefe del ejército del norte, es trasladado a Buenos Aires. El motivo aparente era la conducta licenciosa del joven Martín, quien, según las malas lenguas, frecuentaba a la esposa de un teniente de sus fuerzas. En fin, durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, va a estar incorporado al Estado Mayor General y participará del segundo sitio a la ciudad de Montevideo, ocupada por los realistas. Belgrano, tras ser derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, será reemplazado por José de San Martín, quien tomará el control del ejército del norte. El libertador comienza a diseñar una estrategia que implicaba llegar a Lima desde el mar, previo a la liberación de Chile, trasladando su base de operaciones a Mendoza. Uno de sus oficiales, Manuel Dorrego, de gran genio militar, aunque algo indisciplinado, cosa que a San Martín mucho no le caía bien, le recomienda a un hombre que conoce bien el territorio a defender y que cuenta con el apoyo de la gente del lugar. En Rosario de la Frontera, en el límite entre Salta y Tucumán, establecerá su cuartel general, que también será el centro de su poder y prestigio. El pueblo salteño lo reconoce como líder indiscutido. Su sola presencia generaba entusiasmo enardecido por sus arengas fogosas y conmovidos por su optimismo y voluntad infatigables. Es que Güemes ha adoptado las costumbres de los jinetes del campo, compartiendo con ellos las penurias de los combates. Con su ejército, rechazó primero las tropas del coronel Juan Saturnino Castro y luego, el 3 de agosto de 1814, frenó el avance del general Joaquín de la Pesuela, obligándolo a evacuar Salta. Esto posibilitó el inicio de un nuevo avance hacia el Alto Perú, conocido como la Tercera Expedición Auxiliadora. El 30 de octubre, José Rondó, que estaba al mando del Ejército del Norte, ya que San Martín había pedido licencia por motivos de salud, designó a Güemes jefe militar de la amplia zona comprendida entre Tucumán y Tarija. El 4 de abril de 1815, derrota al enemigo en puesto de Márquez, dejando al ejército realista con importantes bajas. El ejército de Güemes era conocido con el nombre de los Infernales y se caracterizaba por estar formado por hombres libres capaces de montar a caballo y empuñar un arma. Estos hombres no eran reclutados por levas forzosas y tampoco había límites de edad. Las mujeres contribuían formando parte de una red de espionaje. Prácticamente todo un pueblo unido al servicio de la defensa de la Revolución y con todo tipo de armas de lo más diversas, lanzas, machetes, carabinas, boleadoras, todo lo que pueda causar daño al enemigo. La táctica de batalla era el de la guerra de guerrillas. Al no disponer de una fuerza suficientemente equipada como para enfrentar un ejército profesional como lo era el español, los Infernales planteaban enfrentamientos constantes pero de corta duración, de marchas y contramarchas. Se trataba de un método de hostigar al enemigo con partidas sorpresivas de gauchos a caballo sin un plan concreto de batalla que provocaba en el enemigo impotencia y lo desmoralizaba. Los éxitos de Güemes contra los realistas no tuvieron el mismo correlato respecto con el trato entre los compañeros del mismo bando. El primer conflicto lo tendrá con Martín Rodríguez ante la acusación de este último al criticar la indisciplina de sus tropas lo que hará que sea separado del ejército auxiliar provocando desde entonces solo actuar en territorio salteño. Este hecho, sin embargo, le dará mayor prestigio sobre la sociedad de aquella provincia que lo aclamará como líder indiscutido y le abrirá paso a la gobernación cuando, en 1815, el cabildo lo designe gobernador siendo la primera vez que las autoridades de Salta eran elegidas por los propios salteños desde 1810 lo que significó un paso para la autonomía de Salta y un descontento para Buenos Aires que no le cayó para nada bien. Dos semanas después de asumir el gobierno el 15 de julio de 1815 Güemes contraerá matrimonio en la Catedral de Salta con Carmen Puch miembro de una acaudalada familia con intereses en Rosario de la Frontera con ella tendrá tres hijos Otro conflicto que tuvo fue con Rondó quien no aprobó que mientras éste perseguía a Pesuela Güemes se haya tomado el atrevimiento de tomar armas inutilizadas de su ejército y las haya reparado distribuyéndolas a su ejército Esto fue denunciado por Rondó exigiendo a Buenos Aires que le obligue a devolver las armas y, enfurecido con Güemes se trasladó a Salta para ocuparla y escarmentar a Güemes Sin embargo, no duró mucho ya que, ni bien entrado en la ciudad se vio rodeado de las guerrillas gauchas no quedándole otra opción que negociar firmando con el jefe salteño un tratado conocido como el Pacto de los Cerrillos reconociéndolo como gobernador y encargándole la defensa de la frontera noroeste Para 1817 el panorama no era muy alentador La provincia se encontraba devastada por los inmensos costos de la guerra que implicaban contribuciones forzosas que no caían del todo bien a los sectores económicamente dominantes de Salta que ya tenían cortado el comercio con el Alto Perú arruinando más aún sus economías Estos sectores mirarán cada vez con mayor desconfianza a Güemes Momento inoportuno ya que el ejército realista desplegaba a sus mejores hombres cerca de 3.500 veteranos en su mayoría de las guerras napoleónicas dirigidas por el mariscal de la Serna que ya había ocupado Tarija, Jujuy y parte de Salta Esto movilizó a Güemes con toda la provincia organizando un ejército de 30 partidas compuesta por 20 hombres Pese a toda esta adversidad había logrado recuperar Humahuaca y se dispuso a contener la invasión realista que ya había recibido más refuerzos llegando a los 5.500 soldados La estrategia fue una aparente retirada de la ciudad dejando sin víveres al ejército ocupante más un permanente hostigamiento de las partidas gauchas con ataques relámpagos haciendo que el 21 de mayo las tropas se retirasen Sin embargo los realistas no se resignaban La partida más importante fue la que mandó el segundo desde la Serna el general Juan Ramírez Orozco que en junio de 1820 avanzó con 6.500 hombres En todas estas incursiones realistas Güemes obligó a su enemigo a retroceder empleando las mismas tácticas que tantos éxitos le dieron Los éxitos militares de San Martín en Chile como de Güemes en el norte parecían indicar que el camino a una recuperación del Alto Perú estaba próxima Pese a ello la situación política de las provincias unidas del Río de la Plata era cada vez más complicada y se encontraba al borde del derrumbe En 1819 Rondó viejo rival del salteño era ahora el director supremo Ese año se intentó sancionar una constitución que dado su carácter centralista fue rechazada por la mayoría de las provincias y un año después en 1820 el conflicto con el litoral desembocará en la batalla de Cepeda que derrumbará el poder revolucionario porteño y como si esto fuera poco los realistas planeaban otra ofensiva desde el norte Pese a que Güemes intentó convencer a los demás gobernadores de las provincias a convocar a un congreso en Catamarca para tratar el tema de la guerra esto no se logra concretar y Salta es nuevamente invadida y como siempre quedará abandonada a su suerte Los éxitos militares de Güemes no impidieron que en su ausencia de la ciudad algunos de sus rivales busquen desplazarlo del poder es que la guerra les exige a los sectores económicamente dominantes cada vez más recursos que no estaban dispuestos a solventar estos se agruparon en una facción denominada Patria Nueva para diferenciarse de los partidarios del caudillo conocidos como la Patria Vieja los primeros alcanzarán la mayoría en el cabildo y desplazarán a Güemes del cargo de gobernador acusándolo de querer perpetuarse en el poder pero ni bien regresa éste a la ciudad huyen a Tucumán el 6 de junio de 1821 el coronel realista Valdés más conocido como Barbarucho prepara una emboscada contra Güemes quien se encontraba preparando a sus hombres para marchar hacia el norte a la noche se escucha una primera descarga de fusiles que pone el alarma al caudillo salteño quien pensando que se trata de una nueva conspiración interna sale hacia el patio y se abalanza sobre su caballo a pocos metros realizan una nueva descarga Güemes en medio del tiroteo logra pasar sobre sus enemigos pero es gravemente herido y aferrado a su caballo marcha por la quebrada de Burgos a la mañana siguiente llega a la quecera y en una choza los paisanos logran socorrerlo la bala ha entrado en la punta del espinazo y la herida es mortal pese a que recibe atención médica nada puede hacerse para salvar su vida tres días después el general realista Olañeta ocupa la ciudad escoltado con júbilo por quienes traicionaron a Güemes quien días después un 17 de junio de 1821 fallece a los 36 años dejando como última orden a sus leales gauchos que nunca se rindan y que es preferible morir antes que rendirse ante el enemigo desde 1999 la república argentina estableció el día nacional de la libertad latinoamericana por la ley 25.173 en conmemoración de su fallecimiento hoy en día es feriado nacional se celebra desde 2016 cuando quedó establecida por decreto durante el mandato de mauricio macri sin embargo para ello tuvieron que pasar unos largos 195 años y con esto finaliza el video del día de hoy espero hayan podido entender algo los invito a que sigan profundizando en la vida de Güemes es muy interesante no se queden solamente con una versión por lo pronto me despido espero estén todos muy bien y que la historia los acompañe siempre la historia